y qué pasa gente bienvenidas bienvenidos a los juegos del tito amor bienvenidas bienvenidos a vuestro canal yo soy Mori estamos aquí un día más con Genshin Impact en este vídeo vamos a hacer una de las misiones nuevas de estas del desierto vale por ejemplo vamos a hacer esta una investigación monumental que no creo que sea tan larga como esta sobre todo por el número de protogemas que te dan entonces lo dicho vamos a hacerla y luego hacemos una tiradita al gachapón a ver si nos nos sale la tía y a emico entonces esto estaría por aquí vamos al lío lío si si vemos que se nos queda corta pues iniciaríamos otra o haríamos alguna misioncilla de esas que son de eventos que no suelo hacerlas en el canal pero bueno así que nada qué tal estáis espero que estéis muy bien ya sabéis lo que os digo siempre que si os está gustando pues os podéis parar un segundín para dejarme likes comentarios suscribiros darle a la campanita compartir el vídeo etcétera dicho eso vamos a abrir la campanita divina pero Vergleichlar para que no hagáis mejorن del estado mismo que os acordéis a todos los comentarios para la colección se habla con sosie kaiser sucias ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, pues con ella nos vamos. Llegan a un lugar con varias estelas de piedra. Llegan a un lugar con varias estelas de piedra. Pues a lo mejor es más largo de lo que pensaba. En realidad no. Bueno, depende. Vaya. Vale, o sea que se divide en dos la misión. No tarde, eso sí. Completa los encargos de eso sí. Se divide en dos, ¿no? Me ha parecido ver. Sí. Completa los encargos de eso sí. Y investiga el campamento Fatui. Vamos a empezar por este. ¡Hostia, no! O sea que se nos abre otra misión. Pues nada, vamos a seguir con esta. ¿Dónde está? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No la veo, veo. No la veo. Completa los encargos de Susi. Abre el menú de divisiones para ver más detalles sobre los encargos de Susi. Vale, o sea que entiendo que entonces hay que hacer esto, ¿no? Venga, vale. Está a 235 metros. Y supongo que es un campamento eso, de Fatui y tal. Bueno, supongo. Lo pone ahí. Investigar el campamento Fatui indicado por Susi. Por investigar entiendo que será zurrar con todos ellos, ¿no? Sí. Como viene siendo habitual. Si hablamos con ellos... Ya me lo imaginaba. O sea, si esto a mí no me pilla de sorpresa. ¿Te crees tú que esto me pilla de sorpresa? ¡Crépate! ¡Tres, vas! ¡Hah! ¡Ha, ha, ha, ha! ¡C approche! ¡Suscríbete al mío! ¡Si, he, he, he! ¡Tro, hí he! ¡No por aquí, Dr.alas, poca, i, he, he! ¡Hap! 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 I'm a braña, pimp! ¡Hap! 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 Le ha, apre, apre, pimp! ¡Hap! 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 ¿Qué es eso? Comandante Markozov. Es que no hay idea que no cante a queso podrido. Sigue investigando. En el siguiente campamento. Vale, vale. Que está allí. Pero eso está... 232 metros. ¿No hay un teletransportador más cercano? Joder, que si lo hay. Míralo. Pues nos ahorramos 200 metros de vuelo. Que la gasolina está muy cara. Madre mía, madre mía. Madre mía. Madre mía. Mía, que le he dado a las bichas en vez de a ella. Y la hueva igual, tío. Elía ahí a darle a las bichas y no le da a la brujita. A la brujita, Lola. Estas tías son duras de cajones, ¿eh? O sea, son durísimas, macho. De Mariel. Vale, ahí te quedas. Uy, se nos queda aquí un... Fujinari de estos. Vamos a darte un poquito de Endro. Para que se creen núcleos. Un poquito de fuego para hacerte el vaporizado. Y un poco de electrocarbado. Vamos a darte un poquito de endro. ¡No te pierdas la pierna! ¿No me dejáis nada de recompensa? Nada. Menudos agarraos. Estáis hechos. Y el complemento Fatui espera hasta las 10 de la mañana. Ya estamos con las esperas. Ya estamos con las esperas. ¡Uy! 500 metros. Quita, quita. Quita, quita. ¿Dónde está aquí? Quita, 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 tita. Quita, 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 tita. Entiendo que esto está en alto, ¿no? Y nos podemos tirar en un plan guapo. Tío, tengo mucha curiosidad. Por saber que hay en la costa esa, macho. Si acabáramos esta misión y nos quedara un poco de tiempo a lo mejor iba. Aunque solo sea eso. Para ver qué hay ahí. Porque no creo que haya puesto simplemente una extensión de agua sin nada, ¿no? No lo sé. Hostia, pues no. Eso supone que estábamos en alto. Buah, esto es lo del otro día, creo. Que me equivoqué de teletransportador. Nada, aquí te vas metiendo y metiendo y metiendo. Y al final no hacen nada. Me voy a ver a este. Que entiendo que estará más o menos a la misma Artura. Pues eso, han metido una misión nueva. Me parece que es el Liyue, que está relacionada con la invocación de los sabios y que además es un evento, creo. Así que eso lo haré yo fuera de cámara para sacarme las potogemas. Para sacarme las potogemas. Campamento principal. Vale. ¡Sigamos las huellas! A ver si llevan a algún sitio. Ah, vale, 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 vale. Ya lo entendío. ¡Signolita! Qué raro que no me hayan visto. Visto y atacado. ¿Ahora? Tri, 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 tri. Pero, ¿a qué enemigos hay que derrotar? A... A estos. ¡Tiri, tri, tri! ¡Tiri, tri! Pasa que no quiero que se nos junten con el dragón ese. Porque si no, al final... Me van a hacer carne picadillo entre todos. Entre todos lo mataron Y el solito se murió 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 ¡Piii-rim! ¡Piri-pi-pi-pi-pi-pi! ¡Eres un poco de shock! ¡Vamos un poco más cerca! ¡Eres un niño malo! ¡Me estoy haciendo que gaste muchos recursos luchativos! ¡Luchativos! ¡Recursos luchativos! Toma ya el palabra que me acabo de inventar. Muchos esfuerzos en las peleas, pero luego no me estáis dando nada. Mira, está Sorus ahí, ¿no? ¿O cómo es esto? Sigue las huellas en busca de pistas. Eh... ¿Para dónde? ¿Para allá? Supongo que será para allá, ¿no? Si hemos venido por aquí ahora mismo... ¿Será por la escalera esta? No. Esto es lo que hemos visto. Vale, vale. Entonces hay que seguir por aquí. Mira, ahí tenemos más bichos. Bicho malo. Habla con el comandante Fatui. Bicho malo, nunca muere. Mister Bison. Vale. Vaya. Quédate. Si me paga bien, quédate. Quédate a las dos. Vale. No sé quién es más odiosa de los dos, si la Soros o la Paima. Ahí va, que se me ha dado que lleno, joder con el martillitos, joder con el martillitos, joder con el martillitos. ¡Suscríbete al canal! ¡Mira! 40% de gema, busca los fragmentos de descripciones siguiendo las pistas. ¿Qué pistas? ¿Habrá que entrar ahí? A ver, segundo. A ver, segundo. A ver, segundo. O sea que hay que ir al piélago Burukasa. Al piélago Burukasa, entiendo. Es que no sé si es por aquí o qué. A ver, ¿dónde está el piélago Burukasa? Así. A Barson, a Fusil, a Tunigi y a Burukasa. Vamos ahí, ya que estamos aquí, vamos a ir aquí primero. Me voy a activar a la Soros porque entiendo que cuando estemos llegando nos dirá algo. Ah, mira, por aquí no puedo hacer esto, no sé qué. O dirá algo así como pal y ducha flotante, no sé qué, no sé cuántos. Vamos a activarla. A ver, señalita, ¿dónde...? ¿Qué podemos hacer? Eh, no entiendo muy bien. ¿Qué hacemos aquí con la esta? A ver, la Soros. Si me dice algo. En el mapa aparece algo abajo. Para allá. Ahí, tres de cuatro metros. Cerómetros. Cerómetros. Hay que hacer que se abran estas flores. Ah. 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 Y. ¿Qué es eso? No me distancio, es que no sé para dónde seguir. Hemos abierto todas las flores, pero... Ah, que es como un símbolo esto, tío. Están haciendo como un símbolo. Ah, porque faltan... Porque faltan dos por abrir, o tres, aquí. ¡No! No me digas que hay que hacerlo todo desde el principio. Ah, que simplemente pasando a su lado se pueden abrir. Vale. A ver, lo he dicho antes. Por favor, hombre. No, 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 no. Vamos a hacerlo en el orden correcto. Ey, ¿por qué no se abrís ahora? Entiendo que esto es así, ¿eh? Quizá no, pero... Vale. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vale. 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 Pero, insisto, ¿esto me va a dar uno de los fragmentos? ¿Qué va? ¿Me dará esto? Tío, y entonces, ¿dónde puñetaba? A ver. Espera, un segundo que tengo aquí. Pim, pim. Efímeras rocioflores. Bueno, pero esto es para... Esto es para... Para cofres. Han morado desde antaño. Desde la nave divina, un destino guardado allá donde fue dictado. Habrá que persiguirse a ir, ¿y de estos? ¿Habrá que persiguirse a ir, y de estos? ¿Habrá que persiguirá? ¡Feliz! Tampoco de hacer una nave divina. No, 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 no... ¡Habrá que persiguirá! Un desplazamiento. ¡Pum, ya está! ¡Pum, ya está! ¡Pum, ya está! ¡Una parte! ¡Pum, ya está! ¡Pum, ya está! ¡Gracias! Voy a hacer una cosa, voy a entrar en esta cueva A ver con las osis si hacemos algo Pues no se lo que hacer, eh No veo nada que se puede hacer aquí O sea, la que no es aquí ¡Gracias! Yo esto no se lo que hay que hacer aquí, no se lo que hay que hacer aquí A ver, vamos a elevarnos un poco A ver si viéramos algo Li la la li Me va a decir, hay una cosa que brilla aquí, pero no es una planta Ahí está el dominio Si no me distancio, pero es que... Dice que lo puede ver solamente con el este de... De Sorus Me convirtió en Sorus y yo no veo aquí nada ¿Qué ha pasado? Ahí mira, hay una cosa roja ahí A ver Había una cosa roja aquí Que ha desaparecido ahora mismo Había una cosa roja aquí Había una cosa roja aquí Había una cosa roja aquí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Pues ala, combatidos, round 2. Surrender y seré lento. Oh, urina por un poco de shock. Ven un poco más cerca. Urina por un poco de shock. Ven un poco más cerca. ¡Adiós! ¡Adiós! No me toquéis la moral que ya os he vencido antes. Y no me podréis estar aquí hasta el día del juicio. ¡Adiós! ¡Adiós! A ver... ¡Adiós! 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 Ok. Ok. Bueno, pues otra misión completada, gente. En el próximo episodio, si nos quedan todavía protogemas para tirar, tenemos que hacer esta. ¿Veis? Esta es una nueva. El duelo de invocadores esta. Estas son las dos legendarias. Hay que hacer esta. El himno de Tir y Azad. Eso va a ser en el próximo, porque esta de 60 sí tiene pinta de ser. Que esta es la de... La del pasaje a las profundidades. Que hicimos en el vídeo anterior. Así que nada. Vamos a tirarle al Gasha. Y con esto nos despedimos por ahí. A ver si nos sale Ia Emiko. A ver... ¿Cuántas tengo? ¡Ay mira! Si han metido una... Ah... Han metido un personaje nuevo. Que se llama... Es esa. Que la tenemos ahí abajo. Con el pelo así claro. Me parece que se llama Kirara. Creo, eh. Y si no he entendido mal... Es Dendro. Pero bueno. Aquí como también la podemos conseguir aquí pues... Vamos a tirar 3.700. Vale. Me da para... 2. 6, 6, 6, 7, 12. 3.200. Me da para dos tiradas. O sea, esta y la del siguiente vídeo. Y si no la consigo... Me parece a mí que ya Emiko ya no... No se viene con nosotros. La Kitsune Taimada. Anda Yunjin... Creo que la tengo. No me acuerdo. Pero bueno joder... Para eso me podía haber salido... La nueva esta. La Kirara esta, macho. Nada. Y un Jin. No nos podemos quejar. Siempre que ha tocado algún personaje, es un buen gacha. Convertido. Sí, sí que la teníamos ya. Sí que la teníamos, sí que la teníamos. Confirme. Vale, pues vamos a mirar un segundo y la constelación, como siempre hacemos, de Yun Jin. La nueva que le vamos a abrir. Al Dread Show. Después de usar el estandarte de romperrocas, el daño de los ataques normales en todos los miembros del equipo, aumentar un 15% durante 12 segundos. Está bien. Está bastante bien. Pues nada, gente. Hasta aquí llega el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y todo eso. Sed buenas, sed buenos, sed felices. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!